Un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Muy buenas tardes, son las 3.11 minutos, OndaUned, acortando distancias, llevándole los temas más importantes de innovación, los temas más importantes de sociedad, los temas más importantes de nuestros territorios, donde tenemos centros universitarios que están plenamente involucrados con la cotidianidad de nuestro país. Son las 3.12 minutos, sean bienvenidos a una nueva transmisión, un nuevo espacio para aprender, para ilustrarnos, para saber qué estamos haciendo. Y a esta hora, pues, tendríamos que reconocer hoy, cuando estamos martes 4 de agosto, que la innovación y el emprendimiento se han convertido en palabras muy cotidianas en estos tiempos, para poder afrontar desde los distintos frentes el tema de la pandemia, las dificultades, la adversidad que estamos viviendo, no solo como país, sino en todo el mundo. Pero el emprendimiento tiene que ir con innovación, y de eso es que vamos a hablar a partir de este momento con un especialista en este tema. Le agradecemos la presencia con nosotros a doña Lisset Prenes, ella es la líder de OMIPIME, el Observatorio de Emprendimiento e Innovación. Muy buenas tardes, doña Lisset, y gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión de Onda UNED. Gracias a ustedes, un saludo para todas las personas que nos vean y escuchen, y un agradecimiento para ustedes, siempre es un gusto. Como usted me lo ha permitido, ya lo va a decir doña Lisset, entonces. Claro que sí, Danilo. En el arranque le decíamos doña Lisset. Bueno, doña Lisset, hemos bautizado esta transmisión, este encuentro con usted, cinco innovaciones que surgieron durante la cuarentena 2020 del COVID-19. ¿Cuáles son esas cinco innovaciones que podemos puntualizar que han surgido en este contexto de plena adversidad, pero que también ya lo dije, las crisis provocan e incentivan la creatividad? Bienvenida. Gracias. Tal vez es importante primero decir qué es innovación para los efectos de esta conversación, porque no cualquier cosa nueva es innovación, ni todos los emprendimientos son innovadores, pero nos encontramos con una innovación cuando se crea nuevo bienestar en un contexto. Entonces, algo nuevo que surge es innovación si crea un nuevo bienestar en determinado contexto. Entonces, en el contexto que estamos viviendo han surgido, como bien usted dice, a veces y muchas veces la adversidad o la dificultad promueve que se conecten ideas y surjan esas nuevas posibilidades que también se pueden convertir en bienestar y entonces son innovaciones. Entonces, ¿cuáles son esas cinco innovaciones de las que vamos a hablar? No vamos a hablar de innovaciones específicas, sino de formas de innovar, de al menos cinco para poder inspirar a muchas personas que nos ven y que están ahorita pensando. Entonces, vamos a hablar de innovaciones específicas, vamos a hablar de innovaciones específicas, pero una forma de innovar es hacer eso con el cliente. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso con el cliente? Ok, y cómo lo hago con el cliente cuando el cliente no está conmigo, que es ponerle un reto adicional. Entonces, si le parece, hablemos de este ejemplo. Ok, y cuando decíamos que es conectar ideas, todas las ideas tienen genealogía, historia, son ideas que llegan a nosotros desde muchas experiencias que hemos tenido, de algo que leímos, etc. Entonces, estemos muy abiertos en esta época para dejar que lleguen y que se conecten con otras. Entonces, quiero explicarlo con un ejemplo porque nunca es más fácil que con un ejemplo. Hay una gente en Bolivia que tiene atractivos turísticos bellísimos, igual que en Costa Rica, que tenemos grandes maravillas que la gente, millones de personas, tres o más de tres millones de personas, todos los años vienen acá para disfrutar, para conocer Costa Rica. Igual pasa en Bolivia y en otros lugares, pero mientras estamos en cuarentena, no es tan fácil ir al lago Titicaca, ir al Salar de Ayuni y visitar a la gente linda de Bolivia. Pero entonces, esta empresa empezó a ofrecer turismo virtual. Ok, Danilo no quiere ir acá a Bolivia, pero qué tal si yo invito a Danilo a que hagamos una experiencia. Entonces, le ofrezco a Danilo para su empresa una experiencia, pero también para su familia. Si es solo para la empresa, si es para la empresa, la ofrezco a 100 dólares. Si es para la familia, la ofrezco a 50 dólares y la experiencia se llama Llame a la Llama, Call the Llama. Call the Llama, ustedes lo pueden buscar en internet y usted hace una llamada por Zoom y le contesta Marco. Marco le saluda y inmediatamente le presenta a Lita, que es la Llama. Usted llamó a la Llama y empiezan a hacer un tour conjunto. Empiezan a caminar, se van donde come Lita, le enseña las cosas que come Lita, caminan un poquito más y llegan al lago Titicaca. Le cuentan las características de altura y de tamaño y de vida que hay en el lago Titicaca. Entonces, usted en una reunión que tenía toda la rutina de las reuniones, se sale de la rutina, vive una experiencia en Bolivia y, por supuesto, genera recursos para esta empresa que está ofreciendo turismo virtual. Entonces, crear un nuevo producto y hacerlo con el cliente es una de esas formas. Y les cuento una más. ¿O querías preguntar algo, Danilo? No, no, no. Estoy muy atento a la innovación, sí. Ok. Entonces, le cuento una más. Y esa la encuentran igual en Instagram y aquí está en Costa Rica y está cerca de mi casa. Entonces, yo tenía un cumpleaños y quería dar un regalo y busco cosas y encuentro algo que puedo hacer yo con la empresa. Y son unas medias, en este caso fueron unas medias para mi hermano, en las que está la foto del perrito, de Sandro, que él ama a su perrito. Entonces, yo escogí cuál foto de él, la subí a un sitio, escojo el color de las medias, escojo una serie de cosas y esas medias le llegan a mi hermano. Ese es otro ejemplo, pero podemos seguir con ejemplos y ejemplos y ejemplos de innovación. ¿Y por qué es innovación? Regreso a la definición, porque estamos creando un nuevo bienestar en un contexto. Puedo hacerle llegar un poquito de cariño con un regalo a mi hermano, aunque no lo puedo ver ahorita, o puedo irme a Bolivia, al lago Titicaca, a conocer a una llama y pasar un rato con Marco, que es un nuevo bienestar en un contexto. Doña Liz, esos son ejemplos del primer tipo, ¿verdad? Correcto. Pero usted me ha dejado ya con ganas de saber los otros cuatro. Ok, entonces seguimos. Vamos a ver otra de las posibilidades de innovar. Volvemos a decir, no todos los emprendimientos son innovadores. Hay muchos emprendimientos, pero la forma para diferenciarnos y ser innovadores es creando un nuevo bienestar en un contexto. Ahora les voy a contar de una otra forma, que es, ok, ya no hago el producto o servicio con mi cliente, sino yo preparo cositas, pero es mi cliente quien lo va a hacer. Yo le ofrezco un kit, un set, una cajita con cositas, que son los instrumentos o los materiales, y es mi cliente quien va a hacer ese producto. Exacto. Una empresa vinculada con nosotros, con mi PYME, ustedes igual la pueden buscar como Glass Materia Studio en las redes. Igual podemos seguir hablando de estos temas. Yo estoy en Instagram como LizBrenes04. Ella es Natalia Phillips de Glass Materia Studio. Entonces, ella hacía talleres de vitrofusión, entonces sus clientes llegaban a producir un objeto de arte, algo bello, un jarrón, un platón, un cuadro para decorar. Yo tenía unos floreros hechos por ella de vitrofusión. Eso es arte, ¿verdad? Pero ahora no puede hacer los talleres, entonces, ¿cuál es el nuevo servicio que ofrece ella? Prepara un kit, una cajita con los materiales y las instrucciones y el acompañamiento que ella puede dar por Zoom y le manda esa cajita a su casa. Entonces, usted puede preparar un atrapasueños o una obra de arte que le va a recordar estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos que son únicos, que son retadores, que ahorita nos pueden resultar a algunas personas retadores o estresantes. Pero en un tiempo volveremos a este momento y tal vez lo recordaremos con otros sentimientos, con nostalgia o con algún tipo de sentimiento que ese objeto que usted produce le hará recordar. Entonces, esa es otra forma que su cliente haga el producto. Y otro ejemplo, Danilo, en este mismo tipo de innovaciones es mi mamá. Mi mamá es una mujer espectacular, maravillosa y ella empezó, no es un negocio, pero ella empezó, le encanta cocinar, entonces parte de algo que le da mucho bien estar a ella y felicidad y a mucha más gente que la sigue es conectarse con una receta y explicarle a las personas que están del otro lado cómo hacer esa receta. Entonces, es ese mismo concepto de lo hace usted, pero yo le voy acompañando. Entonces, ese es un modelo en el que muchos emprendimientos pueden generar innovación, pueden generar bienestar para este contexto. Ahora, ¿hasta dónde, Doña Lisset, el tema del emprendimiento pasa a la innovación y de la innovación al negocio? Porque evidentemente hay un componente lúdico, que es crear algo que mejore la vida, ¿verdad? Que nos llene inclusive espiritualmente, en algún sentido, creé algo, hice que algo funcionara. Pero a su vez, ese emprendimiento tiene sus costos y viene eventualmente la etapa de puntos de equilibrio y recuperación de la inversión en ese emprendimiento. ¿En dónde clarsa con toda esa otra etapa de convertirlo en algo rentable? Todos estos que he contado son negocios. O sea, ya son rentables. Sí, son negocios. Son negocios que están funcionando, están operando, operan de una forma diferente, se reinventaron para poder seguir generando recursos. Y podría ser que las utilidades no sean iguales a las que tenían antes. Puede ser que incluso sean mayores o menores, pero el negocio pudo seguir adelante reinventándose. Entonces, existía este, existe este servicio de turismo, de alojamiento, de tours al lado del lago Titicaca. Hay muchos, pero el llame a la llama y ofrecerlo por Zoom, eso no existía. Eso empieza a existir ahora. Y por supuesto que, como le decía, la tarifa son 50 dólares si usted está en una reunión de familia o 100 dólares si está en una reunión de trabajo. Y por supuesto, es un negocio. Entonces, esta es una forma de, o formas de reactivar nuestra economía, de crear, reactivar nuestra economía haciendo innovación. Estamos conversando sobre innovación, sobre emprendimientos con doña Liz Brenes. Ella es la líder de Omipime, una organización bien interesante en materia de el emprendimiento y la innovación aquí de nuestra institución. Otro campo interesante, doña Liz, es el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Hasta dónde también viene a reforzar toda esta nueva estrategia, a robustecer toda una nueva línea de crecimiento también personal? Aquí estamos hablando de sacar lo mejor que tiene la persona también a crear y también esa inteligencia artificial. Muy bien. Bueno, yo considero a la inteligencia artificial como algo natural. Como decíamos, todas las ideas tienen su genealogía y si lo analizamos con detalle, la inteligencia artificial era muy natural que ocurriera en esta era de la humanidad. Pero hablemos un poquito de inteligencia artificial porque es muy importante que todas las personas le dediquemos atención a la inteligencia artificial porque van a ocurrir dos posibilidades. Una es que nosotros aprovechemos la inteligencia artificial y también estemos atentos de lo que la inteligencia artificial nos propone. Y la otra es que simplemente nos dejemos llevar por lo que ofrece la inteligencia artificial sin ponerle atención. Porque Danilo, usted y yo usamos ya inteligencia artificial y usted y yo entrenamos sistemas de inteligencia artificial. Ahora, ¿queremos hacerlo de manera consciente o no? Por ejemplo, si usted ha querido entrar a una plataforma y la plataforma le dice, pruebe que usted no es un robot, elija las imágenes a donde aparece un semáforo o elija las imágenes a donde aparece un vehículo o elija las imágenes a donde aparece una acera. Bueno, yo siempre fallo. Me cuesta mucho demostrar que no soy robot. A veces tengo la duda de si seré o no seré. Pero bueno, siempre fallo en esas pruebas. Pero ¿de qué se trata eso? Nosotros estamos entrenando sistemas de inteligencia artificial. Estamos participando en modelos de machine learning que son modelos supervisados. Hay machine learning supervisada y no supervisada. En los supervisados le decimos, esto es A y esto es B. Y en el caso del ReCAPTCHA, que es esto que estaba contando, estamos entrenando modelos de inteligencia artificial. Pero también la usamos cuando usamos WhatsApp. Cuando usamos WhatsApp y usamos algún servicio de call center, una empresa que nos da, o el mismo WhatsApp Business, cuando está un bot, cuando está automatizada esa respuesta, yo entro a pedir una información a un banco, a una institución, y me empiezan a contestar automáticamente. Ya hay un bot, ya hay un montón de preguntas y respuestas empacadas y listas para interactividad, para la interactividad que yo tenga. Eso enfurece cuando hay un robot, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchas veces las personas lo que hacen es escribir quiero hablar con humano. Y bueno, en el futuro eso también va a servir para innovar porque habrán restaurantes con esto de la pandemia y todo que se empiezan a automatizar y automatizar y va a llegar el momento en que las personas imprimen su comida en la casa. Pero esa relación con seres humanos va a tomar cada vez más valor porque es la primera necesidad que tenemos como seres humanos conectar con otro ser humano. Entonces, en el futuro las empresas que estén en un restaurante que ofrece una experiencia maravillosa, completamente automatizado, eso va a ser mucho más barato que un lugar donde hay seres humanos haciendo el arte culinario y permitiendo experiencias con seres humanos. O va a ser muy barato, mucho más barato estar en un vehículo autónomo que para que las personas que aman manejar quieren sentir la experiencia de manejar. Esa va a ser una experiencia para la que van a pagar en su momento para ir a tener la aventura de manejar. Qué bueno eso, Alicia, porque de alguna forma pasa cuando uno en ocasiones conduce y uno cuando se percata ya va en cuarta o quinta marcha y dice, ¿y en qué momento me pasé la segunda, la tercera y la cuarta? ¿Verdad? Porque todo se automatiza, los procesos, pero esto de inteligencia artificial de alguna forma nos devuelve a pensar por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos y que estamos de pronto, que tenemos capacidad para hacer más cosas de las que automáticamente creemos que hasta este momento, hasta frente a la situación que vivimos, comprendimos que teníamos la capacidad de hacer, ¿no? O sea, es un reencuentro con la capacidad que uno tiene. Así es, una revaloración de esas capacidades y el valor de las relaciones entre seres humanos. Ahora, ¿hasta dónde está inteligencia artificial? Justamente debemos conectarla para que nuestra capacidad de innovar sea además constante, sea permanente y sea, y eso lo rescato mucho, sea para mejorar algo, ¿verdad? Porque puede haber innovación, como también lo ha pasado, para hacer cosas malas, cosas en contra de la sociedad, pero ¿cómo también engarzarlo para que sea para construir cosas para un mejor vivir? Así es, lo estaba explicando usted muy bien. Nosotros vamos a ir cediendo actividades que hacemos a estos sistemas y los vamos a automatizar. Vamos a vivir en ambientes en los que ya no necesitaremos andar un teléfono y una tableta y una computadora, ¿no? Porque todos los ambientes van a tener internet de las cosas y van a estar hablando entre sí, las cosas van a estar hablando entre sí. Entonces nos empezaremos a liberar de todas estas cosas que es desde ir a ver a la refri cuáles cosas me hacen falta para ir y pedirlas, etc. Todo eso se podrá hacer automáticamente. Ahora, ¿vamos a querer hacerlo todo automáticamente o vamos a querer algunas veces hacerlo personalmente? Y todo ese tiempo que nos queda libre, que ciertamente va a modificar la vida laboral de todas las personas y ya la están modificando, nos va a llevar a encontrarnos nuevamente con nosotros mismos y darnos cuenta que sembrar, tener una huerta o generar nuestra propia electricidad o caminar a encontrar esas actividades que, como bien usted dice, nos hacen ser más humanos, que es ser más creativos, que es crear más, conectar mejor. Nos está pasando, doña Lisset, una pregunta interesantísima que nos aporta nuestro compañero Sebastián Furnier de Onda Uned. Nos dice, ¿estaremos pasando de la era del humanismo a la era del dataísmo? Es decir, ¿donde los datos y los algoritmos importan más que las mismas personas? Esa es una pregunta maravillosa y yo creo que no. Yo creo que estaba en uno de estos días escribiendo y cuando escribo hablo con gente que ya no existe. Este día estaba hablando con Da Vinci y con Maslow porque esa es una técnica que uso de creatividad y entonces, hablando con Da Vinci, llegué a la conclusión de que estamos en un nuevo, en un renacimiento. Este es como el renacimiento que él vivió. Claro, él lo vivió hace 500 años y en aquel renacimiento fue una llegada al humanismo y este es un renacimiento de otro humanismo. Es otra era, ¿verdad? Pero es una era en la que, como decía, depende de nosotros. Si nosotros dejamos, si no sabemos de esto, entonces, claro, usted entra a las redes sociales y ya las redes sociales analizaron todo su comportamiento y le hacen sugerencias y si usted se deja llevar y pasa conectado a las redes sociales, pues sí, puede perfectamente caer en eso. Pero si estamos conscientes, si estamos conscientes de cada momento, de lo que hacemos y de la importancia que tiene justamente la conciencia, el pensar, el reflexionar, eso no nos ocurrirá. No sé si querés que sigamos con los otros tipos de formas de innovar. Innovar también es explorar nuevas cosas interesantes, pero sí, en efecto, tenemos rezagados ya hace varios minutos otras formas de innovación. Ok, no, no. Pero esa observación que hacía Sebastián es, merece algunos programas, dedicar algunos programas a conversar de eso. Ok. Vamos a ver. La tercera forma de innovar, que quiere decir crear un nuevo bienestar para un contexto, es hacer comunidad y eso es algo que en esta época nuevamente es una gran oportunidad. Hay una empresa también que les recomiendo que se llama Good Food o buena comida y Good Food ya existía desde antes de la pandemia y ya tenía mucho de lo que hace, ya lo tenía funcionando. Se adelantó de alguna forma a estos tiempos. Pero Good Food lo que ofrece es comida para crear salud, pero acompañada de una serie de elementos para crear salud. Por ejemplo, un blog con mensajes y con artículos relacionados con la vida saludable, música, playlists para nuevamente la salud, crear salud y crea una comunidad, una comunidad de gente que está intentando tener una vida más saludable o crear salud. Entonces esa es otra forma, crear una comunidad alrededor alrededor de conceptos de bienestar como estos que decía. Y nos falta el último. Nos falta, ok, hacer un producto que no requiera que el cliente use sus manos o que el cliente necesariamente esté presente. productos que protejan a nuestros clientes del virus y le hagan tener una mejor calidad de vida. Entonces aquí me gustaría dar algunos ejemplos. En Inglaterra empezaron a modificar los elevadores para que funcionen con una especie de mini pedales y con los mini pedales se elige a cuál piso va la persona. Entonces el uso de los pies más que de las manos es una de esas posibilidades. Otra que me pareció fantástica es en Barcelona el Teatro Liceu de Barcelona. Ya iba a empezar su época de conciertos. Entonces el cuarteto Useli había preparado Crisantemi de Puccini y bueno, lo había preparado por meses, etcétera. Pero no lo iban a poder ejecutar, no iban a poder tener esta puesta en escena con el teatro lleno. Entonces la curadora Blanca de la Torre ideó una mezcla de cosas que nuevamente no es lo que ocurriría en otra época. Entonces el cuarteto dio el concierto y lo dio a 2.292 plantas que luego fueron obsequiadas a servidores de la salud con un certificado del evento musical pero al mismo tiempo fue transmitido el concierto a todas las personas que se querían conectar y escucharlo. Un concierto con el teatro lleno, en cada asiento estaba una planta y la imagen es bellísima, es una imagen bellísima. Entonces este es otro ejemplo. Y para terminar, un ejemplo de una empresaria vinculada también con la UNED que ha tenido acompañamiento de nuestro laboratorio de ciencias y de Omipime y que generó una innovación que es una mascarilla pero biodegradable con el filtro biodegradable hecho con materiales de cera de abejas, etcétera que tuvo las pruebas de laboratorio necesarias para mostrar que no solo es biodegradable y hecho dentro de una mascarilla de algodón, etcétera. Entonces que protege a la persona, es efectivo para proteger pero también ofrece un uso menor de plástico que es uno de los retos que tenemos en estos tiempos. Entonces esa es la otra forma. En breve le voy a solicitar que hagamos una recapitulación de los cinco tipos para tenerlo como muy clarito como de manual de clase, ¿verdad? Solo yo quisiera recuperar, me imagino que es una pregunta recurrente en todas las clases y procesos de emprendimiento y que se hacen las mismas personas. Emprender se hace o se nace, el emprendedor lo es desde la escuela, tiene un espíritu emprendedor o se va forjando sobre la marcha, ¿cómo identificar si uno es emprendedor o no lo es? Porque uno lo utiliza hasta de forma cotidiana, ¿verdad? Es que ¿qué emprendedor sos vos? Mira, vos sos una persona con iniciativa, pero de pronto no es eso lo que debemos entender por emprendedor en los términos en los que estamos hablando. Entonces, ¿cómo reconocer el emprendedor del que no o del que tiene ocurrencias, ¿verdad? El que es muy ocurrente o del que realmente tiene ideas interesantes que las debe volcar en proyectos de mejora. Sí, esa es muy, muy, muy buena pregunta. Yo personalmente creo que naturalmente somos seres creativos, seres creativos, seres emprendedoras, porque ¿qué es emprender? Es visualizar una oportunidad, crear un proyecto, conseguir los recursos y arriesgarse. ¿Cuál ser humano no hace eso? Todos lo podemos hacer. El asunto es que hay una serie de condicionamientos a familiares culturales, educativos, etcétera, a lo largo de la vida que te van convenciendo de que eso tal vez no es para vos o de que no sos para eso, etcétera. Pero el potencial lo tenemos y la inteligencia creativa la tenemos. Y si la ejercitamos como un músculo, si tomamos las vitaminas y lo cuidamos, pues mejora y mejora y mejora. Entonces, definitivamente hay una dosis que tenemos, hay una capacidad que tenemos y que podemos ir mejorando. Bien, ahora sí, me queda un poquito más claro que además hay que arriesgar. De alguna forma, devolviendo más sus palabras, no hay innovación sin riesgo. Exacto. En tomar valentía, de alguna forma. Claro. ¿Verdad? Ok, recapitulación por favor para ir concluyendo esta conversación bien interesante sobre el tema de emprendimiento. Entonces, ¿cuáles serían las cinco formas básicas o como podemos entender la innovación? Muy bien, podemos, en todos los casos para la innovación, nuevamente digo, conectamos ideas que tienen una historia, ¿verdad? Hay mucha investigación, innovación y desarrollo detrás de todas las innovaciones que surgen. No son producto de una persona que las inventa, son producto de toda una historia, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, invertir en investigación, innovación y desarrollo es sumamente importante. Entonces, una persona quiere emprender. ¿Cuáles son posibles escenarios que puede explorar? El primero que podría explorar es cómo hacer para que el producto que usted hace o piensa hacer o el servicio lo haga en conjunto con su cliente. O sea, lo tradicional es la empresa lo hace y se lo da al cliente. ¿Cómo podríamos hacer escenarios en que lo hacemos de manera conjunta? Y en esta cuarentena, en esta época que es especialmente retadora. Ya vimos cómo con el turismo virtual y ya vimos ejemplos. Esa es la primera. Entonces, hacerlo con el cliente. Ahora, la segunda es que el cliente lo haga. Yo le mando las cosas y el cliente lo hace. Yo le mando las partes y el cliente lo hace. La tercera es hacer comunidad. Hacer una comunidad que parte de su innovación sea hacer una comunidad alrededor de X. Porque recordemos que innovar es crear un nuevo bienestar para un contexto. La cuarta, que la empezó usted hablando de inteligencia artificial es aprovechemos la tecnología para crear un nuevo bienestar. Conectemos ideas con las tecnologías disponibles y las que tengan nuestros clientes para generar bienestar. Y la quinta es cómo creamos un producto con las condiciones de esta época para proteger a nuestro cliente en esta época. Ya no nos estamos centrando en hacerlo con o sin el cliente, sino en esas dinámicas de la experiencia del usuario, como decía, que lo use, lo active con el pie en lugar de con la mano. Cómo usar algo que sea biodegradable en lugar de plástico, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos esas exploraciones, probablemente lleguemos a algunas posibilidades de emprendimientos innovadores. Doña Lisset, agradeciéndole muchísimo, no quiero dejarte compartir algunos comentarios que han llegado a la transmisión de Onda UNED que estamos desarrollando hasta ahora. Dice Jessica Brened Jiménez, muy atinado el tema, es importante tocar el tema de la ética dentro de la inteligencia artificial, también la emocional, pero estamos hablando de la inteligencia artificial en este caso. Jessica también nos añade, saludos doña Lisset, también es importante mencionar el tema de la brecha existente a nivel de acceso a la tecnología que viven muchas personas y buscar soluciones. Igualmente no quiero decir que haya que parar o dejar de avanzar, pero sí de ser conscientes y desde la institucionalidad dar soluciones. Nos aporta don Jorge Delgado, interesante el tema, la automatización de funciones no vitales implican un poco del tema de aprender a desaprender. Dice don Jorge. Y doña Marta Castillo Alfaro, excelentes experiencias, un saludo Lisset. Esas son partes, no sé si para cerrar, pues algún comentario que le provoquen estas aportaciones de seguidores de Onda UNED. Sí, es muy valioso, los tres están muy interesantes y muy valiosos y rescato el tema de la ética y la inteligencia artificial, me parece que es, nuevamente decía, es todo un tema, podemos elaborar más y seguir conversando sobre eso. Bueno, y a propósito, ya dimos su Instagram, pero repasemos formas de comunicación, doña Lisset, con la cual podemos llegar. Todas las de Omipime, estamos en Facebook como Omipime, igual estamos en Omipime UNED, en Facebook, en Instagram, el correo, elebrenesb, arrobaunet.ac.cr o Instagram. Perfecto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Doña Lisset Brenes, ella es la líder de Omipime, del Observatorio de Emprendimientos y Innovación. Me quedó muy grabada el tema de que no todo emprendimiento es innovador, así que también tenemos que ponerle un componente ético, también un componente para el mejor vivir. Gracias, esta ha sido una nueva transmisión que hemos hecho a través de Onda UNED. Este espacio lo transformaremos en un programa de Onda UNED, que se transmite 9 de la noche por Costa Rica Radio, el próximo 27 de agosto de la noche, 9 de la noche, jueves. Estaremos con un resumen de este espacio que ha sido realmente muy interesante, por supuesto. La transmisión queda a través de Onda UNED.com para que usted lo visite. Gracias, Doña Lisset. Nos reencontramos en próximas entregas de Onda UNED, con siempre temas interesantes de innovación, de territorialidad y de mejora de la vida de todas las personas en medio de esta situación que estamos viviendo todos como país. Muy buenas tardes y continuamos con más a través de lo que es Onda UNED y sus servicios cotidianos también a todos los seguidores de nuestras redes sociales. Buenas tardes. Buenas tardes.